Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Gracias por ver el video. 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 y 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 el video. que bueno. y el video. 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 o la CCCR. o la bolsa. o sea. hay un montón. de posibilidades. hay un montón. de accesos. que hoy por hoy. al no tener los papeles. en regla. o al no tener las carpetas armadas. ya. con. como lo. como el mercado pretende. cuando hacen falta. en el medio. bueno. explotó una pandemia. que nadie se lo iba. se lo esperaba en el mundo. obviamente. Pero bueno. si hubiésemos tenido. todas las pymes. todos los papeles. en regla. el financiamiento o el acceso al mismo hubiese sido más sencillo entonces, digo, nunca es tarde y hay una frase que me gusta cuando doy alguna charla, alguna conferencia hoy por hoy con este tema del COVID-19, me gusta decir, bueno estamos en un mar turbulento, es verdad pero el pescador que se queda en el puerto, se queda armando las redes entonces, es el momento para preparar nuestros procesos, es el momento para armar justamente esto que puede llevar varios meses por delante de trabajar en un programa como el de ustedes es buenísimo también construyamos y miremos estratégicamente hacia adelante como para poder aprovechar el día de mañana cuando lo necesitemos y si no, lo que vamos a lograr es profesionalizar cada vez más nuestras compañías. Absolutamente y mirá, y yo creo que siempre lo digo también en este nuevo escenario que tenemos la realidad es tal cual vos lo mencionás, es decir, lo que no se hizo hasta ahora, realmente este tipo de crisis lo que hacen es agudizar lo que hasta ahora no se hizo como ya vimos las situaciones o los casos que explotaron en temas de donaciones ¿no? que es la falta de previsión, yo tengo que mirar mis riesgos y en verdad buenos resultados económicos necesitan de buenos resultados éticos, esa es la realidad hay que, y esto que vos decís de empezar a caminar y empezar a planificar y empezar a armar y mirar los riesgos para prepararse y anticiparse a este tipo de situaciones sobre todo cuando hay una crisis tan grande donde ya vimos que digamos, hay muchos organismos públicos, privados, que no estábamos preparados para este tipo de crisis y que hubo digamos que en la contingencia hubo que empezar a implementar nuevas medidas entonces, es muy importante esto de verlo como realmente una oportunidad ¿no? una ventaja competitiva y que además con esta mirada de la sostenibilidad ¿no? que mucho ahora lo estamos trabajando fuertemente con Pacto Global que realmente también los programas de integridad digamos, necesitan de esta mirada de sustentabilidad de sostenibilidad en el tiempo entonces, pensar un programa interior que no solamente se simia al cumplimiento normativo sino que también empiece a incluir esta otra mirada más de la cultura de las organizaciones de nuestras prácticas diarias de liderar con el ejemplo el liderazgo ético de empezar digamos, a esto actuar en red como vos decís bueno, ¿cómo puedo armar red? ya sabemos que existen como las redes espurias ¿no? las redes más corruptas entonces también los que trabajamos para la transparencia para crear cultura y la integridad también empezar a alinearnos a crear red ¿sí? y a tratar de respaldarnos en estas organizaciones que promueven estos alineamientos y que nos dan las herramientas esa sería un poco como la idea siempre y ahí también pensando en los objetivos de desarrollo sostenible uno de los objetivos que más trabajamos de la Agenda 2030 justamente es el objetivo 16 que es el de crear alianzas fortalecer las instituciones digamos este es el objetivo principal que tenemos si nosotros logramos la cooperación entre múltiples actores entre el sector público también involucrar al sector público para también empiecen ellos a trabajar en forma conjunta con el sector privado y empecemos todos a actuar y a liderar en forma ética sí ¿sabes qué? hay una parte que hace un par de años me gustó incorporar en mi empresa es aplicar para hacer una empresa avalada por el BID el Banco Interamericano de Desarrollo dentro de su plataforma dentro de su plataforma electrónica que es Connect America entonces te abre la posibilidad que empresas de la región te conozcan y que seas y te entregan un logo en el cual podés pegar a tu imagen de empresarial y la verdad que también llevó un proceso tuvimos que cumplir pasos presentar documentación y la verdad que si tenés en regla las cosas y trabajás éticamente y tus clientes te recomiendan y las instituciones donde pertenecés también te avalan podés lograrlo y decir bueno soy una empresa avalada por el Banco Interamericano de Desarrollo después he participado como jurado en concursos de Economías Naranja por ejemplo está buenísimo vas aprendiendo y vas sumando experiencia pero lo más importante de todo es cómo te abre la posibilidad de que el mundo te conozca entonces estar junto con un lineamiento de pacto global con la Cámara Argentina-Alemana de Comercio de Industria bueno estamos dando el paso o sea subiendo el escalón subiendo el nivel de nuestra compañía y los procesos son fundamentales para esto entonces es algo que recomiendo porque lo viví no directamente con ustedes que ahora seguramente vamos a meternos con ustedes y después vamos a estar contactados en privado como para lograrlo pero es algo más que me encantaría sumar a mi compañía y al equipo o sea ya se viene a estar agarrando la cabeza y dice otra cosa más pero bueno vamos a hacer algo más pero lo recomiendo porque estos procesos te elevan la vara el estándar de compañía va subiendo y creo que cuando todos trabajemos así va a ser mucho mejor yo te quiero preguntar algo que por la vez me da vuelta sobre todo en el mundo pyme porque las empresas grandes están acostumbradas por ejemplo los programas de responsabilidad social empresario obviamente existen como programas y las empresas lo comunican porque es parte de la estrategia empresarial más allá que ayudan ahora las pymes generalmente cuando me siento con el dueño de una pyme que le pregunto ¿tenés un plan? de responder no, no ¿qué plan? no, yo ayudo a tal lugar a tal otro pero no me gusta comunicar andar diciendo lo que hago porque yo lo hago porque quiero o sea en realidad tener plan tener procesos y comunicar estas acciones hace que hasta que contagies a otros empresarios entonces digo esto puede ser que haya pymes que no lo quieren comunicar y que lo estén haciendo o ustedes mismos los insitan a que comuniquen porque está bueno también entenderlo y que el pyme lo entienda o sea comuniquemos lo que hacemos porque está bueno porque hasta contagiamos o sea sí mira hay dos puntos ahí por un lado comunicar las digamos todas las políticas de integridad si es necesario tiene que haber un compromiso de la alta dirección o del presidente de la pyme del comité directivo o si es una SRL de los tres socios tiene que haber un compromiso y una comunicación pública o por lo menos hacia su empresa y es bueno también difundir las buenas prácticas ¿por qué? porque por un lado el tema de la ley digamos la ley hoy exige que vos también empieces a mirar a tus terceros y con tus terceros me refiero a toda tu cadena de valor tus clientes tus proveedores el upstream y el downstream ¿no? tenés que mirar hacia arriba y hacia abajo y hacia todos lados porque muchas veces lo que te va a pasar es que si ese tercero con el que vos interactuás estás gestionando o estás realizando alguna acción comercial en nombre de tu empresa al final del día si aparece algún conflicto de interés o algún problema de soborno o de corrupción es tu persona jurídica es tu empresa la que se va a tener que hacer responsable por ese tercero que actúa en tu nombre entonces esto es lo que un poco exige la nueva ley y por eso empezamos a mirar mucho más a nuestras terceras partes y por otro lado en lo que vos te referís en cuanto al tema de responsabilidad social empresaria hoy se transformó un poco ese concepto hoy se lo mira más como la sustentabilidad de la empresa y no está tan asociado digamos directamente a lo que tiene que ver con donación o patrocinio sino que la sustentabilidad de la empresa tiene que ver con es muy similar al tema de la integridad pero tiene una mirada que tiene que ver con otros ejes con otros factores como los derechos humanos los estándares laborales el medio ambiente y también el tema de la transparencia que lo tiene que trabajar en forma articulada con el compliance officer o con la parte de integridad y transparencia pero en verdad por lo que vela el responsable de sustentabilidad es por hacer un negocio sostenible en el tiempo y también mirar los riesgos remediar y ver cómo tiene que continuar para mejorar sus procesos a lo largo de toda la organización y en verdad sí la parte de patrocinio y donaciones forma parte de una de las medidas que puede tomar el sector pero es mucho más amplio hoy se amplió mucho más ese concepto y muchas veces todo lo que tenga que ver con acciones de responsabilidad social siempre sí tiene que estar como pensado de una manera que eso genere como un impacto en la comunidad en la que la empresa se desenvuelve digamos tiene que ser una cosa planificada y no que puede surgir porque muchas veces ahí es donde aparecen las zonas grises o las situaciones de corrupción que por ahí viene el candidato en campaña política y le pide bueno podemos construir un jardín etcétera pero no esto tiene que ser algo que tenga que esté vinculado al negocio y que tenga como una que sea inherente digamos a la comunidad donde vos impactás con tu empresa muchas buenas veces no solamente tener un acuerdo espurio con un político de turno un municipio dentro de donde te muevas o sea sí obvio exactamente hay que como prevenir y mirar todo el tiempo como te decía estos riesgos entonces cuando la empresa ya tiene su planificación ya se anticipó ese tipo de situaciones entonces su negocio es más sostenible claro bueno la verdad que te agradezco muchísimo se nos ha volado el tiempo y ya vamos a ir al corte lo lamento pero vamos a seguir en contacto permanente y cuando tengan eventos y todo lo que ayude al mundo PYME por favor contá con nosotros porque esto más allá de Generadores TV nosotros lo viralizamos en redes tenemos en Instagram en el canal de YouTube en LinkedIn o sea en Facebook o sea tenemos un universo de redes interesante donde se viraliza todo lo que hacemos y bueno sería buenísimo poder estar difundiendo las buenas prácticas de todo lo que ustedes realizan así que Mariana te agradezco muchísimo muchísimo tu tarde y que nos hayas dedicado el tiempo y que bueno vamos a estar en contacto no muchísimas gracias a vos Juan por este espacio para nosotros muy valioso y bueno quedamos a disposición para lo que necesiten les agradecemos mucho y esto como decíamos las alianzas trabajar en red seguir difundiendo y potenciándonos entre los distintos actores así que muchas gracias no por favor gracias a vos muy buenas tardes muy buenas tardes gracias bueno ahora nos vamos al corte estuvo con nosotros Mariana Regueira supervisora de ética y compliance en AHK Argentina muchísimas gracias en seguida volvemos con más información generadores tv vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información Sigue la cuarentena y siguen saliendo a la luz la inteligencia de muchas empresas a la hora de pensar ideas para no quedarse en el molde y seguir avanzando y seguir venciendo a este COVID-19 por ejemplo una de ellas es Mostaza la empresa argentina de fast food de hamburguesas que ha sabido ayornarse a los cambios y a través de su aplicación también se adaptó al take away como para que vos no tengas que hacer fila bueno vayas por el local más cercano y puedas pedir tu combo mediante take away bueno Mostaza también dice presidente y te está diciendo ojo que si tenés ganas de comerte un buen combo bueno el take away de Mostaza está activo y a través del app podés hacer tu pedido Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-227258-3 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado sabemos lo que tu empresa necesita seguimos escuchando generadores tv y y y y y y y y y Muchísimas gracias, ahí estamos Se está yendo la imagen, seguimos con Generadores TV, muchísimas gracias A Mariana Reira, le dieron un lujo La entrevista estuvo buenísima Gracias a Daniel Helados Bueno, a Daniel Paradiso, el CEO Que es un genio, espero tenerlo Nuevamente en la radio, una nota, porque me encanta Charlar con él, un cúmulo de experiencias Gigantes, bueno A Cañón, que también Nos alimentan las tardes Lo estamos extrañando, Cañón Porque ahora que no estamos en el estudio No tenemos las medialunas, los sanguchitos, todas las cosas ricas Que nos dan, así que bueno A Fernando también, Iglesias Muchísimas gracias, Fer, por acompañar en todos estos programas Y lo que le voy a pedir ahora A la producción Me acaban de traer un tecito, porque estoy mal de la garganta Gracias Cómo me cuidan acá en casa Me parece que para siempre voy a estar en casa trabajando No me muevo de casa Yo me quedo en casa porque me miman demasiado Las chicas Así que bueno Les pido por favor que Tenemos una invitada de lujo Directos desde Capital Federal Porque acá estamos en Pilar Directos desde Capital Federal Quiero presentar a Mavi Pérez Pero con la placa como corresponde Javi Estar informado No es suficiente para tomar decisiones efectivas Ya llega ¿Cómo lo hago? Toma nota Herramientas y consejos reales Para empresas en tiempos turbulentos Ahí están Las herramientas reales Mavi Buenas tardes ¿Cómo te va? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo va? Muy bien Desde el otro lado Desde el otro lado Una presencia internacional Desde Capital Federal Pasó la Panamericana y la General Paz Así que Exacto Faltan las risas acá Me hacen señas Que soy un pelotú Pero bueno, no importa Yo sigo adelante Con mis chistes malos Mavi Creo que hoy es la primera vez En 50 y algo de programas Más de un año Que no te pregunté De qué vamos a hablar Porque Reconozco que llegué tarde Al programa de radio Porque tengo unos temas personales Llegué tarde Estoy perdido hoy Necesito que me digas De qué vamos a hablar hoy Bueno Como siempre Y como todos los martes Les traje otra herramienta Tratando de aplicarlas A la situación En la que estamos Y de facilitar Como venimos viendo Algunas capacitaciones Algunos talleres Algunas herramientas Que nos permitan Embellecer un poco Todo lo que tiene que ver Con la parte De las videollamadas Y hoy Me voy un poquito De este universo Para meternos de lleno En lo que tiene que ver Con el posicionamiento De una página web Pasa que hoy Estamos todos O al menos Las marcas Migrando a lo que tiene que ver Con lo digital A tener presencia De alguna forma Porque es la única manera Que tenemos de hoy Llegar a nuestros consumidores Y hay algo Un concepto muy lindo Que se llama SEO Que es el posicionamiento Orgánico Que es lo que a nosotros Nos va a permitir Poder estar Dentro de Las primeras opciones De los motores de búsqueda Por ejemplo De Google ¿Sí? Ahora El tema es que Cuando empezamos a trabajar Este concepto Y yo planteo Lo que tiene que ver Con SEO Todos me vienen así como Sí, bueno De qué se trata Así que un poco Hoy lo que traje Es más allá De contarles De qué se trata Es una herramienta Que les va a permitir Medirlo Esta herramienta Se llama Wurank Ahora vamos a ir viendo Algunas imágenes Es una página web Donde ustedes pueden ingresar Cargar el link De su página web Y automáticamente Les va a generar Una especie de reporte O de informe Que lo que dice es Cuáles son los puntos Que pueden optimizar Dentro de su página web Para que performe mejor Es decir Para que sea más fácil De buscarla ¿Sí? Para que cuando alguien ponga Dentro de Google El nombre de marca Podamos salir dentro De las primeras buscas O dentro de la De la primera O al menos Vieron que Casi nadie sabe Sí ¿Qué? Estoy viendo justamente Estaba mirando Muy atentamente Lo que me estabas poniendo Ahí en pantalla Pero Aclará primero Qué quiere decir Optimizar Para que La gente que no sepa Que quiere decir Optimizar Dentro de mi página web Podamos O sea Te va a dar puntos De optimizar ¿Qué es optimizar? Que es lo que mira Google Digamos Pero así se lo explicamos A todo el mundo Optimizar es Digamos Hacer que Posicione mejor Es decir Que todos los puntos O los ítems Que esta página Que esta página En este caso Google Rank Me va a ir tirando Yo pueda ajustarlos Dentro de mi página Es decir Por ejemplo Yo cargo De hecho Hay una muestra Digamos Una prueba En las que Estamos viendo De imágenes Yo puse por ejemplo La página de Mercado Libre ¿No? Para ver Bueno a ver Qué cosas tenía Mercado Libre Para mejorar Dentro de su De su estructura Ahora Lo que nos tira Esta plataforma Es incluso Cuáles son las palabras Claves Que yo debería poner Dentro de mi página web Para que posicione mejor Es decir Para que aparezca Como decíamos antes Mejor posicionado En las búsquedas De Google ¿Sí? Por ejemplo Otra de las herramientas O otro de los tips Que me puede llegar a dar Es Vincular mis redes sociales Me pasa muchísimo Que a veces Haciendo informes O reportes De por ahí Lo que nosotros llamamos Universo digital Para presentarlo a las empresas Nos damos cuenta Que Entramos a una página web Tiene todo prolijo ¿No? Y abajo Tiene los íconos De las redes sociales Y esas redes sociales O no están vinculadas O me llevan a una página Que no existe Entonces también Yo ahí estoy perdiendo No solo la trazabilidad De esa persona Que esté interesada En mi marca Sino que No tengo opción De darle más información Bueno Todas estas cosas Que a veces se pasan Por alto Ya sea porque La vorágine del trabajo Digamos Lleva a que No le demos Demasiada atención Está bueno Cargarla en esta plataforma Porque lo que hace Es descargarte Un PDF Un PDF Con todos estos puntos Que vos tenés Que ir modificando Para mejorarla Y te rankea De acuerdo a Cuáles son las que tenés Optimizadas Y no En función Digamos de Qué tan arriba Vas a aparecer En esas Como todo Por supuesto Y acá me adelanto Porque hace un montón Que uno me hace la pregunta Yo Pero no me dejás Yo quiero saber Es gratis Es gratis Exacto Tiene una prueba Una versión de prueba Que te permite cargar Una página web Para poder Trackear Y ver cómo funciona Y descargarte El PDF Del reporte Por supuesto También tiene una versión Paga Para incorporar Más de una página web Y demás Pero como siempre Les decimos Tratamos de traerles Herramientas Que sean gratis Y fácil de utilizar Para que les permitan Mejorar la performance De todas las páginas web Que sea Who Who rank Who rank Exacto Si W2o rank De todas maneras Como siempre Yo se las voy a colgar Me pueden preguntar En redes sociales Si lo necesitan Alguna duda Que pueda llegar A generarles Pero Es interesante Porque realmente Hay veces que hay cosas Que se nos pasan Que estéticamente La página se ve bien ¿No? Y decimos Bueno, pero si ya está ¿Por qué no la ¿Por qué si yo busco Por nombre de marca No me aparece Dentro del buscador? Bueno Hace poco también El concepto de SEO Digamos Va modificándose Ya no solo es Por las palabras claves Que yo tenga Vinculadas dentro De mi página Sino también Por la repercusión Que tenga esa página web Es decir Está pensando En la experiencia Del usuario Es cuántas veces Esa página es visitada Si la información Que tiene adentro Es realmente de calidad Para las personas Que están buscando A medida que va pasando ¿No? Y que por ahí Se va optimizando Todo este contenido Google se pone Más quiquilloso A la hora de posicionarnos Dentro de su buscador No nos olvidemos Que a nivel mundial No es Es uno de los Hoy Digamos De las plataformas De publicidad Más grandes del mundo Así que Y entendamos que Google También quiere Que pautemos A través de Google Ads De AdWords Entonces ¿Qué sucede? Acá El posicionamiento Orgánico Es el gratuito Entonces Todo cuando Hagamos bien Los deberes Y más Nos vayamos Posicionando Orgánicamente Es lo que Google va a decir Bueno Este señor Lo tengo que posicionar Sí o sí Pero le voy a poner Todas las trabas posibles Porque quiero que pague Para él Exactamente Exactamente Lo que Lo que vamos a ver Por ahí El martes próximo ¿No? Bueno ¿De qué se trata El SEM? ¿Cuál es el posicionamiento Patrocinado O el posicionamiento Que yo tengo que pagar? ¿Sí? Pero como bien vos decís A medida que Digamos Las cantidades de páginas Van aumentando Y el Google Va creciendo Cada vez más En dimensión Va incorporando Algunas especies De hecho No digo trabas Pero digo dificultades Para que realmente Su motor de búsqueda Sea cada vez más eficiente ¿Sí? Claro Pero Perdón Recordemos a la gente Cuando hablamos de palabras claves Que las palabras claves Es un mundo Pero tenemos Palabras claves Frases largas Frases cortas Palabras y frases Con falta de ortografía Muchas veces Los competidores Usan nuestra marca En sus estrategias De posicionamiento O sea Es un mundo Increíble El tema del posicionamiento Y la optimización De los sitios La verdad En Google Que bueno Por excelencia El 95 96% De las búsquedas Globales Se hacen a través De Google Entonces Aprovechemos Aprovechemos Y aprendamos A trabajar en esto Porque bueno Lo que está trayendo Mavi hoy Como herramienta Es buenísimo Pues es la parte Gratuita La orgánica Pero como siempre digo Cola en silla Y picarte Que nos lleva mucho tiempo Y concentración Obviamente Hay una parte Después Hay error O sea Hay que probar Y nos equivocaremos Y seguiremos Sumándole tareas A nuestra mochila Pesada Totalmente Y es momento De aprovechar Porque ya sea Google O varias de las herramientas Que venimos viendo Las han habilitado Durante la pandemia De forma gratuita Han puesto a disposición Tanto Google Como redes sociales Ya sea Instagram O Facebook A especie de asesores Gratuitos Para emprendedores Para pymes Que necesitan ver Cómo montar sus estrategias Y como siempre decimos Si bien eso no reemplaza A un profesional Que pueda armar Una estrategia digital Con distintos canales Y con mensajes aplicados A cada uno de ellos Es una herramienta Que hoy tenemos Fácil Como decimos Sentarse Consultar Hacer Prueba y error Y por supuesto Poder ir modificando En base a lo que vamos haciendo Otro de los puntos Que también es interesante En cuanto a lo que es Optimización Es lo del certificado De seguridad Ese SSL Que ahora se vincula A los dominios El certificado Ese de seguridad Lo que me permite Es que la página Una vez que yo ingreso No me figure Como sitio Fraudulento Por decirlo De alguna forma Y en unos comienzos Este certificado Solamente estaba Vinculado a las páginas Que tenían una especie De e-commerce O que vinculaban Información Confidencial Sea tarjetas de crédito Y demás ¿Qué pasó? De repente Google dijo No, ahora yo quiero Que lo tengan Todas las páginas Porque yo quiero asegurarle A la gente que busca A través de mi buscador Que realmente Están validadas Entonces Nuevamente Es otra de las cosas Otra de las traditas Decimos de alguna manera Que puso Este buscador Para que aquellos Que tengan una página Ahora también Tienen que tener La certificada Así que bueno Nada Esta página Que les comentaba Burlan También les va a ir Mencionando estas cosas Que son Especies de ítems Que pueden ir Modificando de a poco Y como decíamos antes Optimizando Para mejorar Los resultados Después mandame Por mail El pdf De grupos generales A ver ¿Qué te dijo? Ya tengo Lo vi ahí Entonces dije Qué grande Mavi Bueno Muchísimas Muchísimas gracias Mavi Como siempre Un lujo Y vamos a trabajar Vamos a trabajar Para la semana que viene Traerles la parte paga Que es la que a nadie Le gusta Pero es muy necesaria También para todos nosotros Sí Gracias Muchas gracias Mavi Por favor Bueno y sigamos En contacto A través de Generadores.tv Que es nuestra Nuestra página La página de este programa Que está vinculada Obviamente a Grupo Generadores.com Pero bueno Es el universo Donde Mavi Y todos colgamos Los programas Se puede ver en vivo Este programa Pero no Mavi Se esté viendo en vivo En este momento Generadores.tv Te espera Para ver el programa en vivo Bueno Yo le pido A Javi A Tincho Otra vez La plaquita Antes de irnos Porque ya nos queda Poco tiempo Pero quiero Contarles Sobre Seguramente A ver si viene Spotify O el mano a mano Primero Porque empiezo a hablar De Spotify Y sale mano a mano O empiezo a hablar De mano a mano Y sale Spotify Ahí está Vamos con el Con el podcast Bueno Nosotros lanzamos El episodio 2 Del liderazgo ágil Este Esta semana Ya colgamos el 3 Por suerte Que dice Mediz NPS Es una muy buena pregunta Sobre todo Porque tenemos Ahora nuestra gerenta De felicidad Lumina Que nos va Va a estar trabajando Con todos nuestros clientes Y la verdad que Se está armando Una muy linda comunidad Interesante Empresarial De pymes Emprendedores Que nos van Sugiriendo temas Nos van Pidiendo O Bueno Hablemos sobre Más de management Dame más herramientas Dame Bueno Listo Vamos a preparar Todos los temas Todo lo que nos piden Y pues para eso estamos Es un canal Es un canal Para Para que nos encuentren Ideas generadoras En Spotify Ingresás Y listo O en Google también Y si no Bueno El podcast De Juan Sosa Fernández Cuando entras en En Spotify Que todos tenemos Spotify Para escuchar música Ponés Juan Sosa Fernández Y ya te aparece Ideas generadoras Con la chomba llamativa Esa que todos Me felicitan Me dicen Sacaste el traje Por una vez Vamos Ni camisa Ni saco Se puso la chomba llamativa Que me habían regalado Para mi cumple una vez Así que me la guardé Y dije Esto es para Ideas Generadoras Por otro lado Tuvimos un excelente Yo estaba feliz Feliz de otro día Con Sandro Carzaba El director regional De Say Solutions De Lean Game Desde Brasil Tuvimos una muy linda Entrevista Una hora y pico Con el mano a mano Y bueno Y este jueves Nos damos el lujo De De entrevistar A Guillermo Oliveto De tener una charla Va Para entrevistas Esas son charlas Profesionales Con Guillermo Oliveto Fundador y CEO De Consultora W Que es Bueno Es especialista En consumo En sociedad Y marcas Pero es El número uno En consumo En Argentina En la región Como les dije Al principio Es consultado Por las empresas Más grandes Del país De la región Él tiene Es columnista De diario La Nación Es Hace mil años La pirámide Vieron la pirámide Socioeconómica ABC1 C2 C3 Bueno Todo es El referente El que la arma El que nos va guiando Año tras año Y todos los medios Hacen eco De lo que Guillermo Oliveto Pública Así que bueno Es otro gusto Personal Otro lujo Que nos damos Y bueno Espero que aportar Herramientas Tips Conceptos Para que todos Podamos después Tomar decisiones Y actuar en consecuencia Que es medio El propósito De todo lo que hacemos Con grupos generadores O sea La verdad que El canal de podcast El programa Los manos a manos De Linkedin Al margen De Linkedin Live Que es solamente Ingresando Obviamente gratuito Y ingresando A mi perfil A Juan Sosa Fernández Ingresás En Linkedin Y lo podés ver Tenés que estar logueado En tu Linkedin Obviamente Y ahí lo podés ver O si no En Juan Sosa Fernández También el canal de YouTube Todo lo que hacemos Es en vivo Y espero que lo puedan disfrutar Más allá de seguir En Instagram En Juan Sosa Fer O en Twitter Juan Sosa Fer Ahí tenemos Todo el universo El universo digital Que nos va posicionando Y tratamos de generar Un montón de herramientas Para esto Por último Quería Bueno Destacar Que esta pandemia La estamos peleando Con un montón De empresarios Pymes Estoy participando En muchos webinars En instituciones Como en Vistash En Adiras Emiliano Estuvo el otro día En el Hit Endeavor Y el Cuando encuestamos a la gente Todos Perdón Todos La gran mayoría Tienen como una problemática En común Que son las ventas El marketing digital El posicionamiento Entonces aprovechemos Las herramientas Que Mavi nos va tirando Realmente Por la cabeza Para que aprendamos Lean Lean Investiguen Busquen En Google Porque es Es el camino O sea Lo podemos hacer Solos Los que no pueden Nos preguntan Y nos vamos a ayudar Colaboramos con un montón De instituciones Como colaboramos Con empresas Más allá que vivimos De esto Y trabajamos de esto Pero también Aportamos a Donor En un montón De lugares Como para Que esta Crisis La podamos pasar Entre todos Porque si no Nos ayudamos Entre pymes Esto no va a surgir Y no está bueno Que le vaya bien a uno Y no al resto Porque el mundo Lo hacemos entre todos Así que les quiero agradecer Muchísimo 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 Porque todos los comentarios Son hermosos Les digo Puedo recibir algún día Seguramente voy a recibir Comentarios feos Pero todo lo que estamos haciendo Que los que nos van siguiendo Ven cuánta actividad Desarrollamos En redes sociales Lo único que he recibido Es un comentario En Twitter Que decía Cuando yo te decía Estaba contento Del mano a mano En LinkedIn Con el director regional De LinkedIn Sí, pero contratan motos Y van y vienen En moto A toda velocidad Y les pagan poco Al O sea Es alguien que se equivocó De hecho Porque el comentario Que hizo No tenía que ver Con nosotros Porque no lo hacemos No lo usamos Pero por otro lado El de LinkedIn Estaba en San Pablo Y esto era una nota En una plataforma digital O sea que no había motos De por medio No había nada O sea que el único comentario Negativo que recibí Era equivocado Estoy feliz por eso Y bueno Les quiero agradecer A todos los que participan En este mundo De grupos generadores Que vamos construyendo Y co-creando Con toda la gente Que trabaja Que somos bastante Realmente en grupos generadores Pero con todos ustedes Que son los que nos siguen Y alimentan esto Porque el que no lo está viendo En vivo ahora Lo ve después por LinkedIn Lo ve grabado en YouTube Metemos fragmentos En Instagram En Instagram TV O sea Por algún lado Nos van a ver Y nos van a encontrar La experiencia En alguna red En algún momento Algo de nuestro Te va a llegar Así que bueno Les quiero agradecer A todos Vamos cerrando el programa Saludos A Emiliano Saludos a Bueno A todo el equipo De grupos generadores A Adriana Méndez Que lo está viendo A las familias Maracitas de España Por supuesto A Mari A Sofi Y a Has Que me acompañan Y me miman Todos los días en casa Y acompañan Las locuras Y a otra Bueno A otra Sofi Que es bienvenida Sofi en marketing De grupos generadores Luz Mila Como gerenta de felicidad Y ya vamos a tenerlas Hablando de NPS Y de qué medimos Y cómo hacemos Para que todos Lo puedan usar también Que es el caso Y que estoy tratando En el nuevo episodio Del podcast Que es Medís NPS Y si no saben qué es Averigüen Me siguen Se meten en el podcast Y van a ver qué es NPS Así que bueno Ya por lo menos Le damos el puntapié Después tienen que desarrollar Ustedes Y trabajar Es un podcast De 10 minutos 12 No es que les solucione La vida Simplemente les doy El input Para que investiguen Y implementen Muchísimas gracias A todos Muy buena semana Gracias Javi Gracias Tincho Gracias a los más bravasos Por abrir una puerta De la casa Nos vemos Y nos escuchamos En Generadores TV El martes próximo De 16 a 17 Buena semana Para todos De 16 a 17 Vamos a consultar Vamos a consultar Vamos a consultar Las costas Que estadas Vamos a consultar De 16 a 18 A depender инт Ts Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.